OMG chicos, ustedes no saben con el frío que amanecimos Ya va que prendí la máquina para hacer café Dios mío, el frío está a todo lo que da Ayer no estaba tan frío, estaba fresco Pero se acuerdan que les dije que, dijeron en las noticias que hoy, específicamente hoy, iba a ser frío Aquí está haciendo frío, ya saben que aquí hace un poquito más frío que en Orlando, que en cualquier otro lugar Ustedes no saben lo que me pasó No les voy a mostrar el flancake y no voy a llevar flancake Se lo voy a mostrar, pero luego cuando me lo vaya a comer, porque lo voy a dejar aquí, no me lo voy a llevar Peter me dice, pícalo por la mitad y llévalo así Y yo como que, no baby, ¿cómo lo voy a picar por la mitad? Sí, que las personas van a pensar, ah, te trajiste la mitad nada más No, ¿qué pasó? Lo que pasó fue de que, no, yo no tenía el molde correcto Porque el molde que ustedes vieron, bueno, ustedes no lo vieron El molde que yo tengo para hacer quesillo es una quesillera y no para hacer el flancake Entonces, ¿qué pasó? Le quedó muy pequeño Y el pastel quedó torcido Y como el pastel quedó torcido, entonces el flan quedó así Y yo de inteligente no me esperé Y lo volteé de una vez, porque normalmente me gusta esperar un rato y voltearlo Pero no esperé lo suficiente porque ya era súper tarde, chicos Y lo volteé y como el pastel estaba un poquito torcido, se me partió Porque, les digo, que no es el... O sea, lo mío es una quesillera que prácticamente ahí cabe es todo el quesillo, ¿me entiendes? Y tuve que poner un poquito de torta nada más Que por eso es que vieron que hice el resto Entonces, nada, chicos Se embarró, pero quedó buenísimo porque el flan quedó A mí me gusta el flan cuando no es poroso Cuando no tiene tantos huequitos Me gusta así y así fue como quedó Entonces, nada, lo voy a dejar aquí, no lo vamos a comer nosotros Y pues nada, me paro en Publix, compro algo y lo llevo y ya Pero la cosa es que no tenía el envase Y el que yo compré, el que yo agarré en Shane No me sirve porque también es muy bajito Y yo no tenía ya, pues, el envase que lo voy a volver a comprar Lo voy a pedir Yo boté el mío, ¿por qué lo boté? Porque estaba rayado Pero en realidad estaba un poquito nada más Me servía, pero bueno Es lo que es, es lo que pasó No puedo hacer más nada Pero sí, feliz día, feliz día de acción de gracia Obviamente, les digo, nosotros no celebramos eso En Venezuela no se celebra eso Y creo que casi ningún lado de Latinoamérica se celebra Ahorita es que lo celebran en algunos lugares Pero no es algo que es una costumbre Que siempre se ha hecho Ni nada por el estilo Pedí mis materos para acá afuera Qué linda No puedo esperar para agarrarlo Lo tenemos bien organizado, bien limpiecito Lo único es que Bueno, mis botas están acá Las tengo que llevar para allá atrás Lo único es que Peter tiene que mover este rack Pero creo que Este no lo vamos a llevar para Orlando Para dejarlo en el shop Porque el señor que hace lo de la puerta El espejo y eso Ellos también hacen esto Los racks, esto Las repisas estas Y él no los dio Y en el cuarto hay otro Porque el de mi closet Bueno, ustedes ya saben Hubo un accidente Que el tornillo Que no sé qué Entonces él nos dio Para alargarlo Porque nos hacía falta alargarlo Para poder poner el palo donde va Que esté como en una madera En vez de estar así como En el drywall y ya Porque obviamente eso Obviamente si no lo pones En una madera como tal Si lo dejas en un drywall Se puede caer con todo el peso De la ropa y todo eso Entonces eso Nos lo vamos a llevar Esto lo voy a aspirar Limpiar un poquito mejor Bueno, ya saben que esto es para Precisamente para limpiarse los pies Y pues nada Aquí organizado Ya cuando tengan los jarrones y eso Voy a ponerme alfombra aquí Barremos un poquito Y organizamos Pero sí chicos Quería comentarles Accidente del día de ayer Con mi flan Pero se los muestro ya después Después se los muestro Cuando nosotros nos los comamos Pero sí, o sea Está O sea Una parte se cayó Una parte que estaba torcida También quiero comprar Como una plantita Para poner aquí En el medio De esta mesita Que está acá También lo quiero comprar No lo puedo comprar En cualquier lugar En Walmart Home Depot Lowe's Donde sea Lo que pasa es que Ahorita como que Comprar plantas Y eso pues No es la idea Porque estamos en Winter Saben O sea Hace demasiado frío Chicos Y no vale la pena Pues poner plantas Ni nada Incluso Aquí en la casa Me gustaría Creo que les había comentado Sembrar matas En todo alrededor De acá Todo, todo, todo Allá también Mira Esta es mi idea Que quiero hacer Hay unas plantitas Que ya tengo la Ay es más Ya ni me acuerdo el nombre Tengo que escribirlo Pero quiero ir a comprarlo Donde yo compré Mi guava Y eso Porque la señora Lo está vendiendo Súper chévere Y son como unas peloticas O bueno Tú le haces la forma Que tú quieras Entonces quiero ponerlo Acá Yo creo que aquí Pondría como dos Aquí pondría Yo no, no sé Uno, dos, tres Como entre cinco O seis De cada lado Aquí en la entrada Lo dejaríamos así vacío Para que haya todo esto Para caminar Si queremos O sea salir Sin tener que preocuparnos Que aquí hay plantas Ni nada Y acá Me encantaría hacer Pondría también Yo creo que unos dos O tres Bueno Tengo que ver Cómo lo quiero Porque obviamente Nuestra ventana Está como que En el medio medio Pero sé que quiero poner Aquí también unas Y en donde está nuestra ventana O en el medio Donde sea Poner una Es que no me acuerdo Los nombres chicos Tengo que ponerme A ver otra vez Y anotarlos Yo creo que los anoté No me acuerdo Y poner unas matas Que florezcan Con algo blanco Así lindo Eso es lo que quiero De los dos lados Iría así Entonces Pero esto ya sería Para ya cuando No esté el frío Ya cuando sea Spring Que es cuando salen Las plantas Y todo eso Verano Ahí Es cuando me gustaría Pues sembrar Y también me preguntaron Que cómo va el pasto Bueno Va así Porque se le ha echado Bastante agua Pero recuerden Estamos en frío En winter Yo creo que estamos En winter No sé Bueno Fall winter Whatever El pasto no crece Como tal Ah llegó mi suegro Allá miren Llegó mi suegro A trabajar Es así Que no para Señores Y bueno Las vacas Se han comido Todo 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 El pasto O sea Se lo han comido Bastante Bastante Todavía hay para que coman Y ya luego Mi suegro pasa con su máquina Y va a quitar todo El weed Y todo eso Me voy a poner a trabajar Chicos ya Pero ya me hice mi cafecito frío Aquí puede estar frío Pero mi café Tiene que ser frío Bueno Me la tomo caliente también Pero ahorita estoy obses Con el eggnog Y mi planta Qué bella Me encanta Love it Love it Love it Ya nos vamos chicos De verdad me hace falta Un espejo Para poder hacer Pasadita por el espejo Pero cargo el vestidito Este de Shane La verdad me gustó Muchísimo 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 Pero bueno Sí Yo creo que Tengo que comprarme un espejo Y ponerlo en un cuarto Que tengo las cosas de la boda Y así Porque es necesario Wow Esto es serio Buenos días chicos Andamos por la calle Tengo que ir para Lowes A buscar los jarrones Que voy a estar colocando afuera Porque lo estoy ordenando Lo que pasa ayer Como era Thanksgiving Pues obviamente No tenía el tiempo De ir a buscarlo Vamos para allá Quiero ver Ya que no fui a UPS El otro día Entonces pues voy a aprovechar también Ya saben que cuando se sale Hay que hacer todo de una vez Quiero pararme Estaba pensado pararme en En BJ's también Porque quiero Comprar cositas ¿Saben? Oh my god Le puse la tarjeta de memoria Que no era A esta cámara Chicos Me quedan solamente Cuatro minutos Para grabar Pero bueno Quiero hacer eso Tengo tantas cosas que hacer Chicos Es que la boda Ya queda dos semanas Y un día Nada más Pero también quiero pararme Aquí en esta floristería Quiero ver las rosas Que tienen Que si tienen rosas blancas Quiero ver los precios Quiero ver Porque si no Los voy a pedir en línea Mi único problema Con las rosas blancas Es que las rosas blancas No siempre son Muy muy blancas Entonces hay compañías Que dicen Que con las cosas blancas Entonces las rosas Se ven como un poquito verde Hay otras que dicen Que se ven muy amarillos Entonces Un lío con las rosas Entonces quiero pararme Porque aquí hay varias floristerías Y bueno Quiero ver el precio también Porque hay una compañía Que vi en línea Que lo puedo ordenar Ya sé los precios Por 50 rosas No necesito tantas tampoco Pero nada Quiero ver también Aquí en este local Pero bueno No tengo que hacer B.J.S UPS Y Lowe's A buscar mis jarrones Oh no chicos Está cerrado Pero saben que Voy a tomar una foto Al número Y voy a llamar Pero este está cerrado Pero más adelante Hay otro Que me voy a parar también A ver en cuánto están Y a la otra floristería Chicos Y quiero ver si Ellas ya tienen arbolitos Pero miren Allí tienen También arbolitos Pero quiero ver Lo de las rosas Déjenme ver Dónde puedo estacionarme Porque esto está Difícil Oh my God Miren los arbolitos Vamos a ver los precios ¿Vieron cómo Se ven tan lindos Los arbolitos Miren ahí está el precio 100 dólares por este No está mal Pero es chiquito O sea es bajito Bueno 110 Este vale 130 Y también es casi Del mismo tamaño Un poquito más alto Aquí están estos chiquiticos 120 Oh miren Allá tienen más Grande Más altos Tienen gente Comprando ya Porque acuérdense Que aquí ponen Luego de Thanksgiving Y miren Estoy viendo Ay miren Estos están lindos Que flores serán Y allá Esas maticas Yo creo que tienen Ofertas Quiero ver Porque se acuerdan Que les dije Que quiero poner Donde está La Ah no Estas ya están Todas secas Quiero algo chiquitico Para poner Donde está La mecedora Ok Bueno vamos a ver Miren estos árboles Están más grandes Y miren el precio 240 dólares Ven Si está caro Chicos O sea Está caro Para lo que es Que se te muere De una vez Ven Esto está bellísimo Miren que grandote Está 240 dólares Por un poquito más Pues Uno compra algo Que le va a durar Por años Pues está Espectacular Wow Miren Esta es una tienda Que venden Es como Un mercadito Chiquito Que cool Yo creo que Alas donde venden Flores Creo Que es la floristería Miren que lindos Los pinitos Está espectacular Por afuera Y son de verdad Pero dijeron Que ellos solamente Tienen esto No es que son Como floristería Floristería Yo pensé Que era una floristería Floristería Entonces luego Llamo al de King Al que Le mostré Que estaba cerrado A ver Que me dicen En cuanto está Si no me va a tocar Comprarlo pues En línea Wow chicos Les digo que aquí Siempre está Ocupado Todas las tiendas Pero miren Me bajé Porque Necesito comprar Tirro Para embalar Lo que necesito Devolver Y también Porque quiero ver El pad Del otro color A ver que tal se ve Por eso me bajé Miren Este no está tan feo Pero No se parece Para nada Al de Home Depot Pero bueno Yo creo que Los planters Yo creo que Eso debe Yo creo que Lo que estoy buscando Debe estar aquí afuera Si no pues A preguntar O no Yo creo que están allá Vamos a ver Acá Yo creo que Que deben estar acá Y si no está acá Voy a preguntar Dónde está A ver si Me gusta Como se ve O a ver Si me quedo Con el que pues Ya estuve Ordenando Así que Estamos aquí En los Oh my god Les digo El lentío Que hay Oh my goodness Miren que hay Arbolitos Pero no están Tan lindos Como Los de Home Depot Oh my god Miren los reefs Se acuerdan que Yo siempre ponía Naturales Estaban en 25 dólares Antes estaban en 20 Pero miren que lindo está Y huele Divino Lo malo es que no duran Saben Pero huele riquísimo Bueno Allá adentro No estaba Entonces seguramente Deben estar acá Los planters Miren Ese es el que yo compré Pero no veo El otro color Si no veo El otro color Oh miren También lo tienen Ah no Creo que ese es El mismo color Pero si no veo El otro color Solamente veo Este Wow Miren este espejo Chicos 100 dólares Nada más Y está grande Qué lástima Que yo no voy a poner espejo Pero esto dice chévere El precio está buenísimo No está en 100 dólares Perdón Está ahorita en oferta Imagínense Está chévere Y esta marca chicos Me encantan mucho Las cosas que tiene Tiene unas almohadas Espectaculares Decorativas que quisiera Pero ahorita No voy a gastar plata en eso Porque estamos muy cerca De la boda Y necesitamos pues Comprar Lo que hace falta Saben Pero Tienen cosas espectaculares Ya me voy Agarré el tiro aquí Voy a ir a buscar mi orden Y ya Llegué a casa chicos Y miren Traje para hacer mañana Burrara Ya ven que tenemos visita También viene la abuela La tía Mari Entonces compré Y aguacaticos Y compré un poco de carne Que ya lo metí En la nevera En el congelador Voy a sacar lo que tenemos Para comer Porque traje Un montón de comida De ayer De Thanksgiving Que sin mentirles Es todo esto Y la nevera La tengo que organizar Lo que pasa Ayer llegamos chicos Y lo metí todo Porque pues llegamos tarde Miren chicos Les quiero mostrar Lo lindo que se ven Ya saben Que los fuimos a buscar El día de hoy Miren esta Cora saltando Cora no Esta loca Cora Cora no Pero miren Que lindo se ve Cora Miren lo lindo Que se ve Yo creo que este color Fue perfecto Mira baby Mis plantas Se ve espectacular Chicos Miren Déjenme mostrarles Ahí para que Más o menos lo vean No puedo caminar Porque no tengo chanclas Porque si no Me echará para atrás Pero esta es mi idea Y si quiero Luego le puedo poner Una Uno más chiquito En la parte de abajo Creo que vi Que ellos tenían Creo que si vi Que ellos tenían Voy a buscar Pero miren que lindo Se ve Se ve espectacular Chicos Y bueno Todavía no sé Si las quiero plantar Plantar O dejarlas así Pero si le tengo Que abrir hueco A esto Para que el agua Drene O sea Si le echo agua Así está bien Porque cae en el pote Pero va a caer en el pote Y luego se queda ahí Y bueno Eso es lo que no quieres Porque se hace zancudos Y cosas Pero por el momento Lo voy a dejar así Luego si quiero Pues lo puedo replantar ahí Y pues me va a crecer más Pero por el momento Porque ahorita No tenemos pues tiempo Y necesito dirt Y todo eso Para poder pues replantarlo Pero para taparlo Lo voy a poner más Para que no se vea pues así Pero bueno Vamos a ir a comer Miren chicos Les quiero mostrar Que afuera Miren que lindo se ve Todo se ve Espectacular Acá Pero miren Les quiero mostrar Que puse la alfombra La alfombra de Wocom Está terrible Si ustedes saben Cómo limpiar Este tipo de alfombra Porque yo ya lo Traté de sacarle Toda la basurita Todo lo que tenía Déjenmelo saber Para poder hacerlo Y poder pues Limpiarlo Y sí chicos Esto va a ser un desastre No sé qué Normalmente nosotros Entramos por detrás Entonces tampoco es que Va a ser el súper desastre Porque siempre entramos Por detrás Esto es más que todo Por look Para que se vea lindo Pero nada Me encanta cómo se ve Y miren el arbolito Ay qué espectáculo Cómo se ve todo Déjenme echarme más Para atrás La ve la ve la ve Súper lindo Déjenme ponerme Este ángulo Para Ah no es que los palitos Están ahí Entonces Lo tapa Pero bueno Nada Se los quería mostrar Se los quería compartir Ya saben ustedes Se los dejo En un comentario Fijado Si están interesados En cualquiera de las dos cosas También en los patch Si están interesados También se los dejo Limpié chicos Utilicé mi mopa Como pudieron ver Limpié ya Mi cocina Limpiecita ya Limpié los baños Y bueno Mañana Vuelvo a pasar La aspiradora Y a coletear Pero nada chicos Estoy cansada Estamos molidos No paramos Especialmente Ahorita que se acerca La boda Es como que Estamos así 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 También pues Obviamente aprovechando Que mi suegro Tiene libre Toda esta semana Así que Nada Trabajando Duro Pero nada Cuando llegara Boda pase Obviamente Voy a tener El tiempo De cuidar más La casita A tenerla más organizada Ok ahorita pues Ya pues la organicé Pero nada Ahora si me despido Gracias como siempre Por estar aquí Gracias por el cariño Gracias por subiendo Mensajes siempre Como siempre No se olviden comentar Aquí abajito Darme like Compartir el video Porque saben que Eso me ayudaría muchísimo Les mando un beso De Y a donde Quieren que estén Y nos vemos En el vlog De Mañana Bye Buenos Días ¿Cómo están chicos? Feliz De pasar Por acá A saludarlos Con este frío Que estamos Súper Súper Congeladísimos Demasiado congelados Vamos a poner El arbolito De navidad O sea Ya lo puse Vamos a decorarlo Hoy viene la familia Hoy viene Milagro Porque bueno Ya saben que Ella va a traer Muchas cosas Para decorar Y todo eso Prácticamente Milagro Va a ser Es mi wedding planner Entonces pues nada Va a venir Así que Feliz día Y el día Y el día de hoy También mi suegro Va a Aplanar El barn Y si da tiempo Van a poner Las luces Y si no Pues la ponen Ya después Y prácticamente Chicos Ese sitio Ese lugar Ya está terminado Para la boda Bueno Mi suegro Va a poner eso plano Y luego Él va Vamos a utilizar Yo al principio No quería Pero Ajá Porque Ya el lugar Es bien Farmy O sea Yo no quiero Tampoco una boda Super country O sea Super finquero ¿Me entiendes? O sea Unas que otras cosas Porque obviamente El lugar ya lo es Hello Pero No quería que fuera tanto Pero chicos Está haciendo frío Sí señores Está haciendo frío Yo quiero Como pedir unos heater Pero este pirito Dice que no Que vamos a estar bien Entonces yo no sé Entonces la cosa es que Al principio Mi suegro había dicho Que iba a poner Como una pared Completa De puro pasto Pero entonces ahora Como que vamos a hacer la U Como que todos estén tapados Cosa que me parece bien Y que la parte de los árboles Que es donde va a ser la ceremonia Este abierto Entonces Así va a ser la cosa Así va a ser menos frío Porque obviamente Se va a tapar un poco Pero sí Eso es lo que vamos a hacer El día de hoy Vamos a A decorar El arbolito de navidad Que por cierto Voy a llevar a esta tienda Porque chicos Les voy a mostrar Me da una rabia Yo pedí Ah por cierto Tengo cositas aquí Si lo ven Por las pepas Yo no sé chicos O sea Hemos estado tan ajetreados Tan apurados Tan esto En hacer tantas cosas Que obviamente No descansamos así Lo suficiente No sé Y yo siento que mi cara O sea La boda se acerca Y yo siento que mi cara Está peor que nunca Pero Ajá Nada Ustedes saben que Voy a llamar Voy a decir que me los manden Pero saben que Yo estuve pidiendo Unas esferas Unas esferas Café Oscura Mate Y usted va a creer Que las personas Me mandaron unas luces Les voy a mostrar Me mandaron La orden equivocada Ustedes no saben La rabia que a mí me dio Porque tanto que yo estaba esperando Se tardó como una semana Yo lo pedí Imagínense cuando nos estábamos Regresando de la boda De mi prima Ya casi una semana Me mandaron la cosa incorrecta Y eso era lo único Que yo estaba esperando Para pues decorar mi árbol Yo no voy a decorar el árbol Así todo loco Pero Eso era lo que yo Estaba esperando Y me mandaron Unas luces moradas Unas luces moradas Mira Me mandaron Dos de estos Y no voy a necesitar Moradas de paso Y me mandaron Esto También Que es morado Cuando yo abrí Eso Ustedes no saben La rabia que a mí me dio Porque les digo He estado esperando una semana He estado esperando por eso Para poder decorar mi árbolito Y me mandan esto Así que Imagínense ustedes Y Lo que voy a hacer Es que voy a decorar Con lo que compré No sé si los se los mostré Dime Mostrárselos Estuve comprando Unas esferas Michael Estoy ordenando Unas esferas ahí Y esas son las que voy a utilizar Yo creo que va Estar más que suficiente Además yo creo que pedí Demasiadas esferas Para mi árbol Porque mi árbol No es así grandísimo Ni nada por el estilo Y aparte porque Yo no lo voy a llenar O sea va a ser Muy 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 mínimo Creo que esto es más que suficiente Sino que yo quería Como que tener Esos tres colores Quiero que me los mande De todo el mundo Porque entonces Así el año que viene Lo puedo usar Porque estaba súper barato Y lo compré en esta tienda Porque estaba creo que En 96 centavos Cada uno O Bueno Con los taxas Un dólar cada pelotica Y ordené 25 Que fueron 25 dólares Obviamente me cobraron Por shipping Pero muy mínimo Y me agradó el precio Porque ahorita tú te metes En Amazon Primero te metes en Amazon Y solamente te mandan Como 8 bolitas Por 30 dólares Especialmente ahorita Como se está usando Tanto esos colores neutrales Para los arbolitos Pues es difícil de encontrar Y obviamente pues Lo venden más caro Y como son difíciles de encontrar Obviamente lo venden más caro Porque la gente lo va a comprar Sí porque sí Entonces aquí me salió 25 peloticas Por 25 dólares Entonces pues Imagínense Voy de todos modos A lo mejor si no se lo pongo Les digo que me lo manden Y lo guardo Para el próximo año Pero bueno Aquí compré Esto Ya van a ver ustedes Para qué Y sí Lo voy a terminar Haciendo así Porque yo estaba esperando A que pasara Thanksgiving Para poder decorar el árbol Y agarré Mira Estos chicos Son El boom Ahorita O sea Es muy difícil de encontrarlo En Target Los estaban vendiendo Está sold out ya En Michaels Los estaban vendiendo Pero Cuando yo lo quería comprar Decía que estaba sold out Pero ¿Qué pasa? Estaba sold out En la tienda de Orlando O sea En una de las En mi tienda cerca de Orlando De ahí la casa Y yo nunca me metí A ver O en otra tienda Ni nada por el estilo De repente El día Que nos estábamos regresando De la voz de mi prima Yo dije No voy a volver a meter Me metí Y ustedes van a creer Que lo tenía en un Michaels Que es Que era de camino Para la finca O sea Saben que nosotros Nos quedamos el domingo Ya nos íbamos a regresar Y de pasada Yo iba a buscarlos Y oh my god Me traje todos Los que tenía Esto está súper chévere Porque vienen 8 por 5 dólares O sea Imagínense Cada pelotica Te vale menos de un dólar Yo creo Bueno Ya no sé matemáticas Chicos Pero bueno El precio original Era 10 dólares Y estaba en 50% de descuento Y me salió 5 dólares Entonces Ahí está Y compré Varias Compré Creo que A ver 1 2 3 4 5 5 3 4 5 Compré 5 Que eran las 5 Que quedaban Y bueno Me encanta Me encanta Y me encanta Más en persona Porque líneas Se ve más como Si fuera Como el color De esto Y es diferente Es un poquito Más oscuro O sea Que me encanta Porque es diferente Y también Compré Déjenme sentarlos ahí Porque no tengo Mi tripod Compré 1 2 3 4 Y esto No me acuerdo Si estaban No me acuerdo El precio de esto Yo creo que estaba Un poquito más caro Pero compré Esperitas blancas También Pero creo que Estas dicen Que son de vidrio Hay que tener Sí Glass Entonces hay que tener Un poquito de cuidado Porque pues Son de vidrio Entonces mi idea era Colocar Estos blancos Con esos que les acabo De mostrar Y las esferas oscuras Y bueno Si ya se las agrego Pero en realidad Yo quería poder Terminar Mi arbolito Aquí con ustedes Y mostrarles Pero bueno Es lo que es Voy a llamar Porque se supone Que yo llamé ayer Y me dijeron Ah nosotros te vamos a mandar Un correo Y no recibí Ni un correo Así que voy a llamar Ahorita chicos Voy a hacer Desayuno Este cuarto Lo tenemos que recoger Miren Llegó Por la que Todo el mundo Estaba esperando La que me va A arreglar La boda Y me la va a dejar Perfecta Y bueno Trabajo aquí Milagro Un montón de cosas Ya saben que Ya pues Nos los va a prestar Y nos va a ayudar A decorar En eso anda Aquí todos comiendo En familia Verdad milagro Vas a probar Mi flan Que se me dañó Se me dañó Claro Si lo que es importante Es como este Bueno chicos Vamos a ponernos A hacer este arbolito Ahora sí Que emoción Y hace un frío Que ustedes No se imaginan Y hoy Va a estar todo el día En los 50 Yo sé Para otros lugares No es tan frío Pero para acá Esto es Súper Súper frío Así que voy a dejando Con mis sweaters Sweephills Y mis gotitas estas Que agarré En En Target Pero nada chicos Vamos A hacer Ay que emoción ¡Súper frío! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, así quedó el arbolito Ya saben que estoy en contraluz Así que, bueno, disculpen Si no pueden ver bien Pero así lo quiero Yo había ordenado ¿Se acuerdan que les dije? Otras pelotitas más oscuras Café mate oscuro Para tener los tres tipos de texturas Porque si pueden ver El blanco es de cristal De vidrio Y estos son de velvet Y bueno, lo que yo hice Yo se lo mostré ayer en el video Yo lo que hice fue que Como esto no venía con nada Agarré de estos cordoncitos Que yo había comprado Y se lo puse a estas pelotitas de velvet Que bueno, esa era mi idea Eso era lo que pues yo quería hacer Y a estas blancas Yo le quería poner cordoncito dorado El hilo dorado Con el que antes venían las pelotitas Pero pues no lo encontré Entonces tuvimos que ir a la tienda El dólar A ver si encontraba algo Pero no Ahora solamente vienen estas cositas Que tú viendas así Pero yo lo quería con el hilo dorado ¿Por qué? Porque le da color ¿Me entiendes? Le da como No color Por otro tipo de textura Pero nada Así quedó Sencillo Les dije que lo quería Con mis lacitos espectaculares Que me encanta Como quedó Lasitos por todos 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 lados Lindo Arriba estaba pensando Si le ponía un estrellito O no Puede que se lo ponga Puede que no No sé Probablemente lo vaya a dejar así Pero así fue como quedó El arbolito Me encantó Y los lacitos Son los que más Amé chicos Los lacitos Están espectaculares Pero si ahí está Mene Para mí siempre Menos Es más Ver las luces Ya pusieron dos Es que estoy en contraluz Córtalo baby Buen trabajo Guardios Tengo mis herramientas En mi pocket No sé qué tanto Puedan ver chicos Pero hemos estado Tan pero tan ocupados Limpiando Ya saben La boda está a nada Mi suegro ahorita Está moviendo El hay El pasto Lo está moviendo Para acá Luego él lo va a mover Nuevamente Porque lo que él quiere hacer Es poder moverlo Y poner todo el piso Bien Lisito Bien recto Y esparcir Pasto Por todos lados Miren que cool Hay que aprovechar Que mi suegro Tiene toda la semana libre Porque ya el lunes Empieza a trabajar otra vez Tiene toda la semana libre